Ya tenemos que presentar al jurado de la competencia de este programa. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a la señora Vivi Landon. Bueno, Vivi, bienvenida, por favor, Vivi. Un aplauso para Vivi Landon, por favor, que está de regreso. ¡Vamos, Vivi, todavía! Divina, ¿cómo estás? Bienvenida. Súper bien, súper bien. Muchísimas gracias. Muy emocionada, muy feliz, agradecida a la vida. Porque me da tanto y por poder estar en este programa, que ya hoy es el primer día, señora. Señores, es el primer día, un programa para toda la familia. Pero hace tanto tiempo que se está trabajando para que ustedes vean la maravilla que van a ver hoy. Y yo muy agradecida y honrada de estar en este jurado. Bueno, Vivi, ¿venís de cuántos ciclos en Doctor en Casa? 14 años del Doctor en Casa en Paraguay TV. 14 años, bueno, hay una diferencia. No creo que tengamos ningún doctor aquí esta noche, pero sí. Seguramente vas a darnos una mano con eso también. Así que bienvenida, Vivi. Te veo perfecta, divina, genial, mejor que nunca. Difícil tarea la de calificar aquí en este programa, en Parodiando. Sí, realmente sí. Es muy difícil. Estuve viendo quiénes están, los participantes, lo que van a hacer. Esto vamos a aclarar, es parodiando. Lo que yo voy a calificar, que ya me habían preguntado, es lo que veo acá. Obviamente que el trabajo, el esfuerzo y el profesionalismo también. Pero me tienen que, tiene que tener magia, me tienen que convencer de que son ese personaje. Porque es la parte difícil, conocemos a todos los participantes. Entonces tienen que salir de su yo y encarnar en este personaje. Muy bien, perfecto. Vivi, las dos señoras y señoras. Tienes muchas ganas de aplaudir. Tienes muchas ganas de aplaudir. Y si es un buen momento y no hay impedimento, no te quedes con las ganas de aplaudir. Pero perdón, ¿qué es eso? ¿De cuánto es la canción? Esta canción del 89. Si es un buen momento y no hay impedimento, no te quedes con las ganas de aplaudir. Vamos, perdón, la canta Vivi, ojo que ojo que la canta Vivi a la canción. Te siento tan gracioso, cometo todo lo que encuentro. Ahora parece una pelota. ¡Vamos, Vivi! Señores, me contaron que Oricho y Acaré están en la tribuna. Por las dudas, si ven un cocodrilo, es Oricho y Acaré que están en la tribuna. Bueno, mi amor, bienvenida, felicitaciones, te veo espléndida. Quiero que te ubiques nada más y nada menos que en el primer lugar de la mesa del jurado. Por favor, bienvenida, Vivi. Muchísimas gracias. Allá voy. Adelante, por favor. Ahí la vemos espléndida. Va a tomar su lugar. Vivi Landó, señoras y señores. Forma el jurado de la competencia. Y escuchá la que se viene, por favor. Si no la bailaste, me estás cagando. Escuchá la que se viene, por favor. Señoras y señores, presentamos al señor Emilio García. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué grande, Emilio! Bueno, Emilio, bienvenido. Mirá, Emilio García, no lo puedo creer. Por favor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Quique? ¿Me falta la respiración? No, en serio te digo. No, después de ver esa intro, que realmente fue impresionante. Estaba en serio, estaba soñando. Un sueño medio raro que tuve. ¿Viste todos los personajes que aparecieron? Un sueño hecho realidad. Es lo que va a pasar ahora, a partir de ahora, con este programa, ¿no? Bueno, Emilio, decíamos recién, todo lo de los hobbies, realmente una historia. Hace el año pasado, que estaba con los 40 años, que hacíamos un gran show en realidad, porque disfrutamos con los chicos, con los no tan chicos. Y bueno, sigue Emilio García hoy con la Retroband a pleno, en realidad. Un fanático de la música. Desde chiquito ya cantaba Emilio García. Bueno, y hoy realmente a calificar a Emilio, canto, actuación, cada parodia que vamos a tener aquí en el programa. Sí, realmente muy emocionado por eso. De alguna manera todos empezamos, o en algún momento todos parodiamos a alguien, ¿verdad? A alguien, a un fanático. Somos fanáticos de alguien. ¿Fanático de quién eras de chiquito? Era fanático de los Beatles, por supuesto. ¿Cómo lo viste Álvaro Mora de John Lennon? No, me mató. Yo dije, pero ¿y qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Estaba espectacular. Yo cantaba de chiquitito con la guitarra y cantaba así, y decía cualquier cosa en inglés. ¿Me entendés? ¿Viste la que cantó Álvaro? Yo decía, Cualquier cosa decía. Empecé así, empecé así cantando en las fiestas que se hacían en casa, en las fiestas en la escuela, en el colegio. El día de la bandera, el día del camino, el día del árbol. Yo estaba ahí con mi guitarrita cantando, y los perros se iban siempre a casa a cantar conmigo, nos encerrábamos en la pieza. Y ahí entre 20, y yo cantaba. Y bueno, de alguna manera empecé a hacerme camino con la música, y aquí estoy. Pasaron más de 40 realmente. Si vamos a contar lo de chiquitito, mejor no, porque no quiero que quiten cuenta. No, no me importa. No me importa. Bueno, bienvenido. Un aplauso para Emilio, por favor. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio García. Señores, ocupa el curado al lado de la señora Vivi Landó, aquí en Parodiando 2015. Ahora hay que presentarla a ella. Les digo, que te tajelo los leñes, un titiclo. Les digo una cosa, está. Está donde pasan los años y se pone cada vez más linda. Cada vez más bonita. Ella, ácida. Simpática no es. No sé si es simpática. Ahora, es muy ácida. Es muy ácida. Personalidad definida. Actriz. Me dijeron que canta muy bien, además de ser actriz. Atención con eso. De altos estudios. Señoras y señores, presentadora de televisión, ocupa el curado de la competencia. Fuertes aplausos para recibir a la señora Leticia Medina. Mamá, mami, no. ¡Lety, bienvenida! ¿Cómo estás? Gracias, Kike. Hola, ¿cómo están todos? Bien, yo feliz. Feliz. Realmente, este plató, como están diciendo, es lo que tanto es el plató. El estudio central de Telefuturo realmente es imponente. Ya no salgo más de acá. Mira, te pusieron un tema de Eros Me cuando saliste. Te pusieron un Charleston. Ahora, qué mezcla que tenemos. Y bueno, estamos parodiando. Me pueden poner cualquier cosa que yo te hago. Bueno, a ver, hay cosas que han cambiado en su cuerpo, Medina, si me permite, con el correr de los años. Yo entiendo, ¿no? Y esto va con todo respeto, pero, perdón, ¿se han agregado cosas o nada? Me he agregado, este, picañas, hamburguesas, papas fritas, dulces y demás. ¿Y hasta ahí? Me agregué todo eso. La veo realmente como algo por lo cual estamos pasando arriba. Parece como una viuda negra a usted. Me conocerán, de a poco. Bueno, Leticia Medina, muchísimas gracias, honestamente, por estar con nosotros. Qué jurado que te mandás, por favor. Digo, esa mesa del jurado va a dar que hablar. Es impresionante. Fue un poco preocupada con la presentación, Quique. ¿Por qué? Y porque, viste, que yo me vendo simpática y vos me acabás de liquidar. O sea, yo a todo el mundo le digo, yo soy muy simpática, muy espontánea. No me diga que te preguntaban, todos te preguntaban, vas a ser la mala del jurado, te decían. Porque es la pregunta que todos hacían. Soy muy crítica. Soy muy crítica, pero simpática. No, y lo de ácida, lo de ácida, sí. A algunos les saco acidez, en realidad. Sobre todo, a algunos queda con alguna que otra acidez después de escuchar mis comentarios. Pero bueno, te pido, por favor, decir que soy simpática porque eso yo vendía acá en la producción. O sea, que yo iba a animar. Le pasaste el currículum de chica buena, de chica simpática. Claro, claro, ese era el curro. No me liquide, por favor, te pido. Bueno, Leti, bienvenida. Gracias, Quiquín. Hacés un desfile, vas con un desfile, lo hacés, la gran modelo, lo hacés o no. Sí, yo le quiero agradecer, ¿verdad? A la gente de GS, pero parece que tipo, la difunta era un poco más alta que yo. Así que, con permiso. Adelante, señores. Ahí va Leti Medina, por favor. No lo puedo creer. La conozco hace tantos años a Leti, la veo, pero mirá, parece que está arriba de una pasarela. Increíble, Leti Medina, ¿eh? No la puedo creer. Señoras y señores, tenemos que presentar a otro integrante de la mesa del jurado. El presidente de la mesa del jurado. El coreógrafo, bailarín, director de compañías de teatro. Un currículum extenso en lo que tiene que ver con horas teatrales. Impresionante, teatros de revistas, llenados teatros. Llega a Paraguay de manera estable, por primera vez, a tomar la presidencia del jurado de la competencia. Mucha experiencia. Para nosotros, un orgullo contar con él realmente, señoras y señores. Con todo el color, con todo el glamour, con todo su estilo, presentamos al señor Adíbal Panchado. Señoras y señores, el señor Aníbal Panchado con todos nosotros. Como siempre, discreto, antes muerto que sencillo, diría. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas noches. Yo recontento. Quiero estar en Paraguay. Y en el futuro, gracias por contratarme, por estar acá con unos compañeros maravillosos. En este plató tan divino, que me parece que es un gran desafío venir por primera vez al Paraguay como jurado. Y tratar de mostrar un poquito de mi experiencia en otro lugar. Y sobre todo, con gente que no conozco, que me encanta descubrir... Uy, cuando los conozcan no sabés todo lo que va a pasar. Me encanta, me encanta. Me encanta descubrir que... Creo que es mejor no conocer. Porque entonces uno va a poder descubrir el verdadero artista que hay acá. Y creo que hay muy buenos artistas. Y me parece que este es un programa súper difícil. Que parece la palabra parodiando. Y parodiando tiene que ver con encontrar un artista verdadero. Que tiene muchas disciplinas en sí mismo. Y creo que eso hace un gran desafío de todo el jurado. Que tenga unas mujeres maravillosas. Y un compañerazo ahí. Así que creo que vamos a hacer un buen cuarteto. Bueno, Aníbal, ya que tocaste el tema de Parodiando. Me decían días atrás el tema de entre la parodia y la imitación. ¿No? Entre marcar la diferencia entre la parodia y la imitación. Para algunos dicen, pero como si es imitar. No, parodiar es una cosa totalmente diferente. Y quizás aún más difícil. Es más difícil porque es más integral. Tiene que ver con que tenés que bailar, tenés que cantar, tenés que saber actuar, tenés que tener humor. Y creo que todo eso hace un gran compendio que para mí es un verdadero artista. Bueno, mira, un señor que ha tenido batallas en la televisión. Batallas en la televisión y hoy yo subo al jurado. Pero estoy re bueno, ¿eh? Sí, porque todos decían Mene Pachano es el malo. Yo le digo, es más bueno que Bambi Pachano. Es Bambi con bozal y con atados Pachano. Yo no sé dónde dicen que Pachano es un tipo malo. Estoy re tranquilo yo. Estoy divino. Te vi saltando ahí atrás, mentiroso. No, no. No, no. Estoy muy bien. Estoy contento de estar acá. La verdad que me hace muy bien estar en Paraguay. Y encontrarme con un montón de gente que quiero y que respeto. Gracias a Darío que me trajo de la Argentina. A todas las autoridades. Y a toda la gente que hace posible que yo esté acá. Y quiero agradecer mis galeras de Agomarsino. A Freddy Galloso que me maquilló. Y esto es uno de mis últimos trajes que me hizo mis astres. Que está en el cielo Gerardo Dotto. Bueno, un aplauso para el señor Aníbal Pachano, por favor. A ocupar su lugar, Aníbal, por favor.